Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. El Ejército Nacional incautó una caleta perteneciente a la guerrilla del ELN en el municipio de Tame. Los soldados realizan operativos en el sector para verificar que no hayan explosivos. En desarrollo de operaciones de control territorial, tropas de la Fuerza de Tarea Quirón lograron la recuperación de material de guerra en un depósito ilegal en el departamento de Arauca. En el desarrollo de enfrentamientos en la vereda Puerto Miranda del municipio de Tame, se logró la recuperación de material de guerra, tres fusiles, una pistola, seis granadas de mano, 280 cartuchos, 13 proveedores metálicos y uno plástico, ubicados en un depósito ilegal de la Comisión Marta Elena Varón del Grupo Armado Ilegal ELN. Las tropas continúan realizando operativos y registros de control sobre el sector para percatarse que no haya ningún tipo de material de explosivo que pueda representar un inmediante riesgo que atente contra la vida de la población residente en este sector y las tropas. El Ejército Nacional continúa debilitando a los grupos criminales en el departamento de Arauca e intensifica sus operaciones de control territorial para lograr resultados operacionales que truncan todo tipo de acción delictivo que afecte a la región. Sí, el día de ayer en unos combates que se presentaron en el sector de la vereda Puerto Miranda, el municipio de Tame, se logró la incautación de tres fusiles, un arma corta, proveedores y municiones, después de haber presentado un combate contra integrantes de la Comisión Marta Elena Varón del Frente de Domingo Laín Sáenz. Las tropas vienen desarrollando operaciones sobre este sector y después de un proceso de inteligencia se logró ubicar e incautar este material de guerra que iba a ser utilizado para acciones de tipo terrorista en el departamento de Arauca. El Ejército Nacional continúa en el departamento de Arauca